Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero la mitad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero la mitad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz tirando del tineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó ¡Gracias! 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 sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero la mitad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero la mitad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz tirando del tineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó ¡Gracias! ¡Gracias! era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero la mitad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero la mitad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz tirando del tineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó ¡Gracias! 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 amigos y a Rodolfo y a Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero la mitad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Era Rodolfo el reno que tenía la nariz, roja como un tomate y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero la mitad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del tineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Era Rodolfo el reno que tenía la nariz, roja como un tomate y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero la mitad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Era Rodolfo el reno que tenía la nariz, roja como un tomate y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero la mitad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del tineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!